¿Cómo participas de esta fiesta? Sí, sí, me invitaron y una linda experiencia y más que el beneficio del club. ¿Qué significó estar con Wilches y Prato en una misma cancha? Sí, es algo muy lindo, no ocurre muchas veces. Quizás nunca más juguemos con ellos como jugadores, como García. Esa es una linda experiencia. Es algo bueno que quieres hacer con mucha gente. ¿Qué va a ser tu futuro? Me lo esperas algo más difícil de mi comunidad. Creo que en esos días se va a cerrar el aceite. ¿Tu idea es comprar? Sí, mi idea es seguir. Por eso seguramente la semana que acordemos es... ¿Vas a firmar un contrato por un año? Sí, no. Lo hacemos en estos días cuando nos juntamos con Madrid. ¿Habían para Defensores Unidos a Sáenz? Sí, me habían sondeado, pero no se dio eso. Así que... No metí la cabeza en el campeonato y decidí tratar de afrontar lo que viene. ¿Quería afrontar con todo el desafío que mantiene al equipo a través de la categoría? Obviamente, y tratar de pelear en cosas tan ricas que lo podemos hacer. ¡Gracias!